bien amigos en el día de hoy vamos a aprender cómo hacer cintillos para noticias y para este tutorial yo voy a utilizar tanto photoshop como adobe premiere ya aquí en photoshop yo tengo lo que es esta personita que va a ser nuestro presentador y tengo este logo por aquí llevar esto lo hago hasta aquí porque los colores como cuando están muy bonito bien entonces yo le decía que vamos a utilizar este programa para crear cintillos para noticias voy a utilizar este logo y sus colores para que podamos pues crear lo que van a ser las bases de nuestra noticia vamos a comenzar haciendo clic aquí en esta herramienta de rectángulo lo voy a poner más o menos de este tamaño y esto lo voy a utilizar para lo que va a ser el título de la noticia y esto aquí debajo lo voy a utilizar para la vez para lo que va a ser ya el desarrollo de la noticia así más o menos se va a ver esta parte de arriba la voy a poner en blanco y aquí como lo decía está lo que va a ser nuestro nuestro título yo tengo algunos título de deporte que son con los que voy a trabajar ya se lo voy a mostrar déjenme hacerle algo a esto ok se ve mejor ahora bien entonces como lo decía vamos a poner nuestro cintillo van a ser de deporte que dice deporte voy a elegir la herramienta de texto y voy a pegar deportes vamos a ponerlo en la misma letra que el color de letra que estamos utilizando que es el rojo cruzando hasta el nado pongo un poco más pequeño y pongo deportes vamos a suponer que van a hacer las noticias de deporte que vamos a tener aquí y esto le pudiéramos agregar algo si queremos deportes al día con nosotros no deportes al día entonces tenemos ya esta parte por aquí deportes al día news entonces vamos a pegar ahora lo que va a ir aquí debajo que es nuestra noticia por otro lado duplico esta vamos a ponerlo en blanco perfecto y vamos a pegar el título que ya copié digo la noticia le dicen bravo te adquieren a john patterson pederson desde los cachorros bien esa es nuestra noticia digamos que este va a ser nuestro esta va a ser nuestro cintillo verdad vamos a ocultar esto y lo primero que voy a hacer entonces elegir la parte de la noticia y ocultarla por completo voy a salvar solo el título esto lo vamos a hacer archivo guardar como aquí le ponemos titular bien titular ahora voy a salvar la parte de la noticia archivo guardar como base de noticias ahora vamos a guardar la noticia archivo guardar como noticia ok bien vamos a hacer eso con todas las noticias que nosotros tengamos bien entonces una vez ya tengamos nuestro titular noticia diseñado y hecho como lo vamos a utilizar voy a importar bien entonces aquí tengo ya todo lo que voy a utilizar para mi noticia y los cintillos voy a hacer una secuencia haciendo clic derecho nueva secuencia desde aquí este es el personaje lo primero entonces que vamos a entrar es el titular y nuestra base de noticias bien pero esto diría así tenemos que ubicarlo bien para que dejo la base de noticias por encima del titular aquí miren como se vería sin embargo se ve mejor ahí bien bien entonces deportes al día news vamos a comenzar con la primera noticia que vamos a utilizar que es esta bien para esto entonces lo que tenemos que hacer es comenzar a animar todo este tipo de cosas bien vamos a vender a efectos transiciones de video vamos a ir probando las transiciones que tengamos vamos a ir probando las transiciones que tengamos esta no nos sirve esta no nos sirve esta tampoco esta que dice push si nos puede servir ven push entonces lo primero que vamos a hacer es eso vamos a animar esta de push animamos la base de noticias animamos la base de noticias entonces vamos a venir a hacer clic en esta parte y aquí vamos a elegir por donde queremos que entre nuestra transición vamos a poner la que entre por la derecha así más o menos ya se va viendo nuestro cintillo entonces aquí tenemos la noticia que es la que vamos a poner esta noticia también la vamos a poner con push y la vamos a dejar igual o un poco más rápido aquí entonces así se vería nuestro cintillo ya ustedes para sacarlo igual vamos a sacar solo la noticia vamos a tener otra esto se puede quedar así mismo ahí podemos poner las otras noticias noticiado aquí venimos por acá efecto push ponemos en el medio de los dos y ven como va pasando lo vamos a poner en el medio de ambos el hoy Jiménez entonces vamos a buscar ahora la otra noticia la número 3 la ponemos por aquí y hacemos lo mismo efectos push y listo así podemos hacer nuestro cintillo de noticias esto lo pueden hacer con deporte con economía con lo que ustedes necesiten pueden animarlo un poco más todo es cuestión de gusto y como ustedes se sientan cómodos trabajando espero que les haya gustado y que si les fue de ayuda lo compartan den like y suscríbanse al canal para seguir haciendo más contenido como este gracias gracias gracias